Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mid Ohio en la clase D y estoy a bordo de mi favorito en esta categoría. Se trata del Volkswagen Golf GTI MK2 del 92, que de verdad tiene un desempeño fenomenal con mi configuración de tuneo. Es una configuración que me ha servido para casi todos los circuitos y me ha dado muchas victorias, pero hoy voy a hacer algo diferente. Ustedes saben que a mí me encanta clasificarme y tratar de pelearme con el podio, tratar de siempre meterme en la pelea del podio, de los líderes, de las carreras. Pero aprovechando el desempeño tan bueno que tiene este golf, me voy a ir desde lo más atrás posible de la parrilla. O sea, voy a iniciar desde atrás, básicamente. Mi estrategia de gomas, intermedio hasta el final, son apenas 6 vueltas, creo, o 6 o 7 vueltas en este circuito. Y voy a tratar de hacer la carrera lo más limpia posible. Así que voy a empezar en la 17ª posición de las 21, que estamos acá en carrera, en la parrilla. Y vamos a ver cuál es el desempeño, vamos a ver cómo puedo defenderme sin caer en accidentes, sin que me penalicen, correr de forma limpia. Mi ventaja es la aceleración y tiene una estabilidad en la salida de las curvas, que si tomo bien el Apex, tengo mucho mejor desempeño y mejor salida. Así que vamos a aprovechar esas cualidades. Entonces, pisamos a fondo y ya de inmediato, ya se ve el ascenso de aceleración y me pongo allí detrás del Toyota MR. Y también tenemos aquí otro golf, que también se quiere meter allí por dentro. Uy, ahí le pasé muy cerquita al muro. Ey, mira nada más cómo ya empiezan los empujones entre el Toyota Celica y el Miata. Así que tengo que hacer un esfuerzo por mantener allí la cordura y buscar el Esteli, buscar un espacio para hacer los rebases de forma limpia, como lo tengo planificado. Afortunadamente, los compañeros me observan en su costado derecho y no me empujan, se mantienen allí al margen. Y ahí estamos viendo cómo le está costando muchísimo trabajo al Miata, que va delante del Toyota, mantenerse allí en la trazada. Y tenemos ahora un Mazda Cosmo aquí en la octava posición, que se está allí dando golpes con todo el mundo. Y ahí hay un pequeño contacto, un pequeño roce y una pequeña colisión, pero me salvo de la penalización. Así que seguimos adelante, no pasa nada. No hay nada que hacer. Vamos a ver que estoy tratando allí de meterme dentro de la línea y también le di un pequeño toquecito al Cosmo. Nada grave, afortunadamente. Así que ya estamos escalando varias posiciones. Mira nada más qué locura. No hemos terminado de recorrer la primera vuelta de las seis pautadas y ya estamos detrás de la sexta posición. Qué barbaridad. Desde la décimo séptima plaza. Ahora estamos ya muy cerca de ponernos detrás de la quinta posición que, si no me equivoco, es un BMW. Sí, es un BMW que se está peleando allí. Son dos BMW que se están peleando, de hecho, en la cuarta posición. Vamos a ver allí qué otro coche tenemos adelante. Creo que se trata de, si no me equivoco, no sé si es un AE86, el que va en la tercera plaza. Pero mire nada más qué belleza, cómo nos estamos acercando allí rápidamente al podio. Nos vamos a meter en el podio apenas cuando estamos recorriendo la segunda vuelta. Y qué barbaridad, qué desempeño tiene el MK2. Qué potencia desprende este coche. Y me encanta la estabilidad que tiene. No tengo que apresurarme tanto. No tengo que hacer grandes esfuerzos para mantenerlo en la trazada. Lo único que tengo que ocuparme es de planificar la frenada para entrar bien, bien posicionado y pisar a fondo en la salida. Sí, no es un AE86, es otro BMW que también está allí buscando la forma de mantener allí su posición. Pero me meto por dentro y consigo mejor salida. Pero él no se rinde y ahora hace una pequeña transferencia para sorprenderme, pero no le alcanza en velocidad. Así que muy buena carrera, señores. Ya nos metemos en el podio cuando vamos a pasar la línea de meta para recorrer la tercera vuelta de las 6. Estamos ya a la mitad del circuito. No nos tenemos que preocupar por ingresar a boxes porque estos coches son muy ligeros y el desgaste de gomas es muchísimo más lento que en las clases intermedias y más rápidas. Así que, señores, tampoco nos tenemos que preocupar por el combustible. Ok, tenemos estrategia de combustible suficiente para terminar. Dato interesante que ya les he comentado de estas varias oportunidades. A medida que se va consumiendo el combustible, el coche se hace más ligero. Pero tienes que tener cuidado porque el comportamiento cambia un poco, ligeramente. Al volverse más ligero, se vuelve un poco más inestable en la parte posterior. Así que tienes que vigilar allí y adaptarte rápidamente a esos cambios de ritmo para que no vayas a perder los chances de escalar posiciones. Y, señores, estamos descontándole tiempo. Tímidamente, entre 200 y 300 milésimas en cada giro. A los dos líderes que estoy seguro que deben ser dos miatas de 1990 los que están liderando la carrera en este momento. Así que ya estamos por cerrar la tercera vuelta y vamos a pasar el umbral de la mitad de la carrera para continuar y ver qué hacemos en lo que queda de carrera. Vamos a ver si podemos meternos allí. ¿Te imaginas que pueda ganar la carrera? ¿Te imaginas con semejante escalada de posición? Bueno, sería fenomenal. Y, bueno, señores, ya estamos en la penúltima vuelta de la carrera. Y he podido descontar bastante tiempo aquí a los dos líderes. Exactamente como les había dicho, son dos miata que están batallando. Creo que ya las gomas, ya no tienen gomas para seguir peleando. Probablemente trataron de aplicar una estrategia de gomas blandas para recorrer toda la carrera. Pero allí se le complica la situación y están peleándose allí con los coches para mantener la trazada. Y se van largos y se derrapan y se les va la cola. A pesar de que el miata, al ser el coche meta, de verdad que tiene una estabilidad estupenda. Indiferentemente si las gomas están desgastadas. Me meto muy pronto en la estela, en la succión, para seguir presionando. Y a ver si le puedo arrebatar aquí al amigo Hello and Doctor. La segunda posición está tratando allí de pelearse. Y se va un poquito largo, se le desliza el coche y me impacta por un costado. Pero no va a poder avanzar aún más. No tiene ya gomas para seguir peleando. Y se me escapa allí el líder que está tratando de hacer todo lo posible por mantener el coche dentro de la trazada. Y frena bien tarde y trata de atacar la curva con el menor, el mejor espacio que tiene disponible. Pero no le alcanza, eh. Nosotros le estamos descontando rápidamente bastante tiempo. Pero el miata aguanta. El miata sigue luchando. Ya estamos cerrando, miro, hallos, señores. Y hemos escalado hasta la segunda posición de la parrilla. ¡Qué barbaridad! Pero no nos alcanzó. Necesitábamos otra vuelta definitivamente. Y a pesar de que lo he presionado bastante. Mira que las gomas intermedias llegaron casi al final de su vida útil. Pero nos quedaba suficiente grit como para hacer semejante maniobra. ¡15 posiciones! Hemos escalado desde la largada. ¡Qué carrerón! Se acaba de lanzar el MK2 del 92. Altamente recomendado. Mi configuración está allí almacenada en la biblioteca. Recuerda escribir Romer Lorenzo en el creador y allí las consigues. Incluso hice el mejor tiempo de vuelta. 1.21.803 milésimas. El mejor tiempo de todo el circuito. Nada mal.